Pues Saseco es el nuevo proyecto de ECA para las personas mayores, para de alguna manera impulsar la participación social de las personas mayores. Es un proyecto innovador, donde de alguna manera tanto en la creación del proyecto como en el desarrollo del mismo hemos convocado con las propias personas mayores. Y Saseco es un espacio donde aquellos que tienen ganas de seguir activos, una vez que dejan la etapa laboral, van a encontrar herramientas para poder desarrollar proyectos, para formarse, para darle al coco, para disfrutar de la cultura de otra manera y diferente, para tener experiencias vitales. Saseco en definitiva es un espacio para autorealizarse, para seguir siendo parte activa de la sociedad y para engancharse a diferentes proyectos, que es lo que necesita la gente mayor.